Después de la tempestad, llegó un aparente calma en el seno de la Selección Nacional. Este lunes y posterior a la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano, fue presentado José Manuel El Chepo de la Torre, como nuevo director técnico de la Selección Mexicana. Cargo que asumirá una vez que su actual club, el Toluca, termine su participación en el Apertura 2010. Está con nosotros el nuevo técnico de la Selección Nacional, el señor José Manuel de la Torre, a quien le damos la bienvenida desde luego, que fue por la unidad electo esta noche, con el apoyo incondicional de todos los equipos de la Primera División. Y nos da muchísimo gusto que un joven técnico mexicano, con un récord envidiable, con campeonatos, a pesar de su corta experiencia como técnico nacional, perdón, como técnico del Toluca y del Chivo del Guadalajara, haya cumplido con tantos logros en tan poco tiempo. El señor de la Torre sabe perfectamente cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus facultades. Tuvimos varias entrevistas con él, tanto un secretario como un servidor, en su momento, Néstor de la Torre. Y sabe también del compromiso que es ser el técnico nacional. Desde muy temprano, una nube de medios se remolinó en las afueras de las oficinas de la Femex Food, para ver llegar uno a uno a los propietarios de los equipos de Primera División. Alrededor de las 19.30 horas, arribó el Chepo, actual timonel del Toluca. Para que minutos más tarde, en conferencia de prensa, Justino Compeán y Decio de María hicieran oficial el nombramiento. El grupo de trabajo está basado en una premisa fundamental, en la estabilidad de un grupo de trabajo que llegue a Brasil 2014. Y fue así como José Manuel de la Torre dirigió a la prensa sus primeras impresiones como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Es la ilusión de poder representar a tu país, que esa ilusión siempre la alimento, tratando de prepararme todos los días. Y así como de mí, mi ilusión era ser profesional de fútbol, poder llegar a ser campeón, ser seleccionado nacional, en las diferentes etapas de vivir profesional. Ahora que me desarrollo como director técnico, de la misma manera es ilusión, la sigo alimentando todos los días. El proyecto está aprobado en 2010-2014. El principal objetivo es la calificación al mundial. Nos queremos ver sentados en el mundial de Brasil. Eso es a lo que vamos.